Como muchos de ustedes recuerdan, la semana pasada se realizó con mucho éxito la marcha donde las víctimas de la región caribe le caminaron a la paz. Se escucharon muchas historias conmovedoras, algunas de mujeres que han padecido las consecuencias del conflicto armado y que finalmente encontraron caminos de esperanza. Es el caso de Ángela, una mujer que perteneció a un grupo al margen de la ley y que hoy está en proceso de reintegración. Mi nombre es Ángela. Mi vida antes de estar con la ser era como muy amargada. No tenía como alguien que me estuviera guiando para hacer las cosas bien. En los grupos organizados al margen de la ley, algunas mujeres tienen que sacrificar lo que quieren ser y enfrentarse a situaciones que vulneran su integridad física y moral. No tienen la libertad de elegir si quieren ser madres o no, como fue el caso de Ángela, que soñaba con ser mamá. Cuando se dieron cuenta que estaba en embarazo, me dieron un poco de pastillas para que abortaran. Afortunadamente no aborté. En el momento de que tuve a mi bebé, tuve el temor de que ellos me lo quitaran, pues porque eso me impedía para hacer mis labores y eso fue más que todo lo que me impulsó a desmovilizarme. Sin embargo, muchas mujeres que pertenecen a los grupos organizados al margen de la ley son obligadas a interrumpir su embarazo. Perder un hijo, no por su voluntad, sino porque otros le obligan a hacerlo, es muy traumático. Usualmente, los grupos armados ilegales les imponen sus decisiones a las mujeres que hacen parte de esas estructuras. Para el hombre ejercer el poder, necesita que la mujer sea sumisa, porque es imponer su decisión. Gracias al proceso con la Agencia Colombiana para la Reintegración, Ángela construyó un nuevo proyecto de vida y pudo cumplir el sueño de tener una familia y su propia empresa. Bueno, mi microempresa se trata de reciclaje. Acá seleccionamos todos los materiales que sacamos de las floras, los volvemos a reutilizar, los vendemos otra vez a las floras para que ellos ya las terminen de utilizar y ya los desechan. Este es el mensaje que Ángela quiere compartir con las mujeres. Que tengan sueños, tengan metas, somos libres. No tenemos por qué soportar maltrato de nadie. Nosotros necesitamos y merecemos ese respeto.